Me dijeron un secreto a tu y yo, lo pienso todo el tiempo Que conmigo quieres ver el mundo, y es el momento ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de ir por ti Me imaginaba tú y yo en un país, con la foto de Recuerda en Miami Me tiene odio delante, shay, y no puedo dejarte Me imaginaba tú y yo en un país, con la foto de Recuerda en Miami Me tiene odio delante, shay, y no puedo dejarte Dime si ya no está pendiente, que ya no me importan los pertenientes Sigo fuerte y me va, contracorriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me va a matar, mami pregunta que si va a llegar ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La situación ya me pone mal Me va a matar, me va a matar Me imaginaba tú y yo en un país, con la foto de Recuerda en Miami ¿Qué va a matar, mami чем itate, está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal!